Ok, siéntense, por favor. Siéntense. Gracias, niños. Ok. Ok, la mariposa está saliendo. Siéntense. Ok, Abby. No, perdón. No, sí, sí, sí. There's a butterfly hatching! Shhhhhh. A butterfly hatching. Ok. Shhhhhh. A butterfly is hatching. Shhhhhh. 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 No. Ok. Shhhhhh. Wow. Ok. Shhhhhh. Wow. Ok. Wow, qué maravilla. Wow. Ok, no, Mackenzie no. Wow. Wow. Oh, niños. Oh, niños. Wow. Oh, niños. Wow. It's so tiny. So beautiful. ¿Es grande o chiquitita, niños? Sí. 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 George, cuidado. No, no, no. Shhhhhh. Shhhhhh. ¿Qué clase? Shhhhhh. 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 Oh, mira la bella mariposa. Wow. 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 Oh, niños. Qué increíble. Oh, niños. Qué increíble. No, 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 no. Ok. Wow. Ok. Wow. Cryal. Increíble, no? fantástico si es muy bella ok no 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 no